Buenos días al grupo de Chicken Riders TV, hoy nos encontramos desde el municipio de Paipa vamos a correr más o menos unos 138 kilómetros nos encontramos con un compañero que es Steven, Steven como se siente? Hermano con ansiedad, a ver si arrancamos esta vaina de una vez Bueno, aquí empezamos nuestra rodada, vamos encabezando el grupo está haciendo mucho frío, acá vamos con el compañero Steven Vamos en el kilómetro 8, hemos tenido unos ascensos muy buenos con un porcentaje de inclinación del 27%, muy exigente los primeros 5 kilómetros kilómetro 23, 8 y 22 de la mañana, el clima está muy muy bueno Bueno, nos encontramos hasta el kilómetro 38, en Sevilla, Boyacá y el punto de hidratación en estas bolsas Kilómetro 59, 10 y 18 de la mañana Vamos rodando, ya se siente un poquito el cansancio vamos en este momento en una inclinación del 5%, un poco cansados pero bueno, ya vamos, ahí vamos Hemos llegado a kilómetro 59 Bien compañero punto de hidratación 3 se sufriendo, se sufriendo se sufriendo mucho Kilómetro 77 estamos ya muy muy cansados hemos tenido un ascenso de 1480 metros y en rutas mezcladas de pavimento, montaña bueno, ahí vamos pero si ha estado muy dura, muy dura muy dura ahora les contamos más de nuestra travesía vaipa vaipa nos encontramos ahora en el kilómetro 96 en este momento una cuarta parada una cuarta parada ¿cómo se siente? mucha agua llueve mucho mucha lluvia mucha lluvia vamos a hidratar ahora es el cuarto punto de hidratación llevamos 96 kilómetros en 5 horas 33 minutos ahora les sigo contando y 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 Gracias por ver el video.